No me vengas de amor Tomando ese serán cariño Pero no me vienes No me vienes a favor Pues sabe que te apreste a la visita Y ya no me dejaste Compartir dolor Te llame de Todavía te amo Me estoy confundido No se que voy a hacer No me vienes a la visita Tu no fuiste sincera No me vienes a la visita Y oye, otra vaina Otra vaina Para vivir Ay, que no te vienes Diablo No me vienes a la visita Y después con un corazón Que te dé mucho amor Debes ser patente en ver Y que enfrén De amor Hay que cuidar Y darle cariño Pues no se queirán Poderme Trabajar